muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la aspirante a la nominación presidencial por el partido de la liberación dominicana pld francisco domínguez brito advirtió a los enemigos del organismo morado que será el candidato y próximo presidente de la república domínguez brito apuntó que hay personas que sienten miedo que éste se convierte en candidato y posteriormente presidente de la república mediante un mensaje en sus redes sociales el ex procurador general de la república manifestó que su enfoque será trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias